Un rancho, ahí está un rancho, el rancho, el paso, no se sienta tanto calor como allá Aquí no se siente tanto calor, pero aquí se abunda, la gente no corta los cocos ¿Qué hace no? Viene automóvil Yo me imaginé, fíjate Que allá, por supuesto, una arbolada que es abierta Bien, allá, 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 dije yo, que para allá, dije yo, oí que dijo don Mario que para abajo estaba una tienda Por eso, en busca de la tienda, nunca habíamos nada No lo vamos a equivocar de pasaje, no vamos a hallar el rancho de Chapa Saludos, amigos, saluditos Ahí, tamarindo ¿Dónde están? Ah, pero están adentro Pues sí Afuera ya no estuvieron No han caído afuera Cargado está el pan ¿Ah? Cargado está el pan ¿Mire, Calita? ¿Dónde está esto? Tamarindo Tamarindo, eh Tamarindo Ah, que ahí está el palo, eh Ah, vaya, gracias Voy a comerme un tamarindo Que rico Hay un parque acuático Mira, aquí podemos hablar